En la semana comprendida del 18 al 25 de agosto del presente año, la Policía Nacional en Zamora, Chinchipe, con la finalidad de controlar el orden y seguridad ciudadana, realizó 37 operativos ordinarios y 5 extraordinarios, dando como resultado la detención de 53 ciudadanos. 37 operativos ordinarios, 5 extraordinarios, total 42, personas registradas 245, vehículos registrados 211, detenidos, hemos tenido la cantidad de 53. Durante la semana, 35 personas fueron detenidas por diferentes contravenciones. Asimismo, en contravenciones tenemos 4 con boletas de apremio, 1 con boleta de encarcelación, 6 por violencia intrafamiliar, 2 por abrazadas nocturnas y 7 por abrazadas nocturnas. Como por permanencia ilegal en el país tenemos 5, por violencia en vía pública 5, por conciencia y licencia 2, contravenciones ambientales 1 y transporte de combustible con vehículos no autorizados tenemos 2. Edison Valencia, comandante cargado de la subzona Zamora, Chinchipe, manifestó que esta provincia amazónica tiene la cifra más baja del continente en el mayor parte de delitos. Y realmente Zamora se encuentra al último de todas las provincias en la mayor parte de delitos que son de connotación nacional pues se encuentra con la cifra más baja. Le gana Galápagos, pero bueno, estamos hablando de una zona peninsular, de él sigue Zamora en la mayor parte de delitos con relación a lo que sucede en la provincia. Y esto no lo digo yo, lo hizo la Fiscalía General del Estado y la Dirección General de Operaciones que se maneja de quito a través de estadísticas y de... Añadió que la policía realiza su trabajo, pero la ciudadanía no debe estar esperanzada en que los gendarmes cuiden sus bienes. Cada quien tiene que implementar medidas de seguridad como cubreventanas, candados, etc. Llamó a una señora que escuchó un río en la parte de atrás de su casa, pues le acudió a la policía, pero lamentablemente estos presuntos delincuentes huyeron, se botaron al río de Zamora y desaparecieron. Pero aquí viene el caso del asunto, igualmente los policías me hacen conocer que dicha casa en la parte de atrás no tiene la seguridad, no tiene cubreventanas, que es fácil maniobrar las ventanas e ingresar. Entonces, son recomendaciones que la ciudadanía tiene que poner de parte y no confiarse en que Zamora siempre ha sido ministra de paz. Para el informativo Visión, reportó Miguel Ángel Gaona.